¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hice para Tony Beats durante muchos años y si vinimos aquí, queremos Tierra Virgen, ¿no creen? Sí. Todo lo que va a pasar será a través de Jack y Cheryl. Y para construir una relación, vamos a tener que pasar tiempo con ellos. Anteriormente, un contacto de Tyler llevó a Parker al norte de Queensland a una reunión con la familia Fitzgerald. ¿Llegamos al lugar correcto? Sí, depende del lugar que estés buscando. Los mayores mineros de oro de la zona. ¿Hay algo de oro aquí? Un negocio familiar. Los Fitzgerald le permitieron a Parker probar terrenos explotados hace más de un siglo. Cuando ganas plata con los rivales significa que el suelo aquí es bastante bueno. Pero conseguir acceso a la apreciada Tierra Virgen no será fácil. Danny y yo vamos a presionar bastante para tratar de llegar a un terreno virgen y poder llegar más lejos en su propiedad. Suena bien. Y tienen otra planta de lavado que opera a su hijo Raymond. Fred y Tyler, vayan a ver lo que tienen allá. Bien. Sí, perfecto. De acuerdo. Hagamos esto, Dan. Hagámoslo. Sí, suena bien. Buena suerte. Vamos, equipo. Nos vemos. Buena suerte. Jack y Cheryl nos mostraron el terreno del que extraen. Lo cual está muy bien, pero si Parker va a tomar una decisión, es muy importante llegar a terreno virgen para hacer pruebas. Para mí hoy solo se trata de familiarizarme con ellos. Me gustaría instalar este tromel en un terreno que podamos explotar. Eso dependerá de que se hablan cuando se trate del lado de la Tierra. Y ese es un paso que a veces nunca ocurre. Muy bien, iremos a echar un vistazo y a conocer el lugar. Hagámoslo. Vámonos. Parker está muy interesado en la parte minera y la parte histórica. Con suerte, mientras viajamos y hablamos, conoceremos a Parker y ganaremos confianza. No me importa dónde estén los mineros en el mundo. Todo es cuestión de confianza. Los Fitzgerald poseen 242 hectáreas de tierra en el corazón de los campos de oro de Palmer. Los Fitzgerald poseen 242 hectáreas de tierra en el corazón de los campos de oro de Palmer. Los antiguos mineros sacaron un millón de osas de oro por valor de 1.5 mil millones de dólares en el dinero de hoy. Oh, mira eso. Es impresionante, Jack, ¿no es así? Sí, es hermoso, ¿no? Vaya, mira eso. Sí, es una caldera vieja. Eso solía conducirla. Nunca había visto uno de estos en persona. ¿Cómo lo trajeron aquí, en una carreta de caballos? Es impresionante. Es increíble. Eso es impensable, ¿no? Y esto sería para roca dura. Estos molinos de pizones sacan el oro que está en la roca. Entonces esa es la trituradora, ¿no? Sí, estos son los pizones que bajan y aplastan la roca en polvo fino. Los antiguos mineros usaban molinos de pizones a vapor para aplastar grandes trozos de roca rica en oro. Los molinos actuaban como un mortero, convirtiendo la roca en polvo para que los mineros pudieran extraer el oro. Esto es una locura. Nunca he estado en ninguna parte con este tipo de historia, y especialmente no con gente que la conozca tan bien. Apuesto a que la gente aquí murió por docenas. Es simplemente brutal. A 3.2 kilómetros de distancia, Freddy y Tyler se preparan para ensuciarse las manos en la concesión de Evening Star, un trozo de tierra virgen que la familia afirma que es rica en oro. ¿Tienen experiencia con una planta de criba? Nunca he visto nada como esto. Es un sistema bastante simple. Se carga la grava en la planta, el agua la lava, y los relaves salen por atrás. Pero tenemos que esparcirlos. Tyler, hoy trabajarás con Jack y Ray. Él procesará la carga y nosotros esparciremos los relaves grandes. Luego, para traer el material y volcarlo aquí, Fred, necesito que nos ayudes en un camión. ¿Qué les parece este plan? Sí, la última vez que estuve en una cargadora choqué con una planta de lavado, así que es mejor que me pongas en el camión. Entonces que Tyler opere la cargadora esta vez. Bueno, ese es nuestro plan para hoy. Tengan cuidado. Suena bien. A trabajar. Queremos oro. He operado cargadoras en otras ocasiones, pero esto es diferente a lo que acostumbro. Es más complicado, así que veremos qué tal. Por esas piezas de acero pasaba el flujo del agua y abajo tenía fuego para producir vapor. Esto era muy simple. El vapor subía hasta allá y pasaba por encima e impulsaba el motor. Sí, eso era exactamente así. Estas tres calderas de hierro alimentaron un molino de pizones en la operación minera original de los campos de oro de Palmer. Fueron transportadas por los antiguos mineros a caballo y carretas en 1874. Increíble. Sí, lo es. Es increíble. Es un lugar fantástico. Es muy hermoso. Es incierto si algunas de estas compañías mineras de arrecifes del siglo XIX tuvieron ganancias o no. En ese tiempo venían de áreas como Colorado, Victoria. Así es. Victoria. California, donde la minería de roca dura o de arrecifes había sido muy exitosa. Así que vinieron hasta aquí, vieron cuánto oro había, envirtieron mucha plata en este lugar. Sí, sí, sí. Pensando que iba a ser el productor principal, pero no lo fue. Sí, creo que tienes razón. No sé si mucha gente entiende el significado de todo esto. Tienes que ser un minero, no importa que vengas de otro país. Tú entiendes el lado minero de todo esto y la relevancia y la importancia que tiene. Sí, a mi abuelo le habría encantado. Es magnífico. Me agrada que ellos sepan apreciar la historia. Parker está muy interesado. Sería increíble que pudiera ir a casa a mostrarle todo esto a su abuelo. No, le hubiera encantado. Pero al menos agradezco que Parker lo haya visto. Listo. Muy bien, ¿estamos listos? Estamos listos. Supongo que para nosotros ahora la siguiente pregunta es si hay algún terreno virgen que ustedes tengan, que nosotros podamos probar. A nosotros nos interesa mucho echarle un vistazo. Tú también eres minero, así que sabes que la confianza es algo importante. Lo entiendo completamente. No quiero precipitarme demasiado, pero no tenemos mucho tiempo. Sí, aquí tenemos un terreno que es tierra virgen. Eureka Creek. No es que no confíe en ti, pero me gustaría que nuestro hijo fuera contigo. ¿Y ese es un terreno grande? Sí, es un terreno muy grande. No es un camino de rosas, es bastante duro, pero llegarán. Entiendo. Muy bien. Perfecto. ¿Te das cuenta de que el aire acondicionado en este auto solo llega a la mitad? Sí, pero está al máximo. ¿Acaso no ven? ¿Quieres apuntarnos con eso, con eso, por favor? Ese está apuntando directamente a ti. Hazle cosquillas. Vamos. ¡No me hagan detener este auto! Fred, ¿podrías llevarnos a algún lugar? A nueve kilómetros de su épico viaje de dos meses en busca de oro, Parker y su equipo se dirigen a los legendarios campos de oro de Murchison, en Australia Occidental, y el pequeño pueblo de Sandstone. A mí me encanta Sandstone. ¿Has vivido aquí? Sí. Mi bisabuelo fue un gran minero, de esta zona. Solía atraer a mi padre. Él aprendió a encontrar oro. El pueblo solía ser más grande, con más familias, porque todos trabajaban en la mina. Cuando la mina cerró, muchos se fueron. Sandstone tiene ahora una población de 80 personas. Pero a principios del siglo XX, este remoto parche de desierto fue un epicentro de búsqueda de oro. Habitado por 8,000 mineros. Desde 1903, Sandstone ha producido más de 3 millones de onzas. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Estamos en camino de ver a mi amigo Jake. Es joven, tiene nuestra edad, Parker. ¿Hay algún terreno en venta por aquí? Tiene un terreno de exploración, ha hecho algunas perforaciones, y también tiene un terreno minero. Esa es la otra cosa. Esta es una comunidad muy cerrada. No se habla con nadie sobre el oro que encuentras, no hablas con nadie sobre lo que estás haciendo. Ah, esa sí, hablas en serio. Muy en serio. Muy divertido. Vaya. Carretera privada. No hay acceso. ¿Tyler? Está bien. Leamos lo que dice esto. No pasen. Lárguense de aquí. ¿Qué significa 2-2-2? El tamaño del rifle con el que te van a joder. Parece que está escrito con sangre. En estas partes, la prospección ilegal es común. El suelo está ferozmente protegido y los tiroteos son comunes. ¿Qué piensan? Está bien, tranquilos. Está bien. ¿Tyler, estás segura? Bienvenidos a Australia. ¿Cuánto tiempo Jake ha explotado oro aquí? No mucho tiempo. Entonces, este no es su lugar. No. ¿Hay alguien? Cierren las puertas. Parece que está enfadado. Sí. Me bajaré porque... No, tranquila, Tyler. Ese es mi trabajo. Él no sabe quién eres. Está bien. He sido entrenado en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Médico de campo de las Boinas Verdes. Fred es también lingüista y comunicador. Estamos buscando una mina. Aquí no es. Buscamos a un muchacho joven de unos 25 años. Oh, está más allá. ¿Por allá? Tienes que dar la vuelta y salir por aquí. Bien, disculpa. Se dieron la mano. Bien. ¿Estás bien? Sí. No es aquí, pero no le gusta que la gente se acerque a su propiedad. ¿Eran sus letreros? Así es. Por allá se ve alguien. Ese es Jake. ¿Es él? Sí, es Jake. Ah, encontramos a la persona correcta. ¿Tú eres Jake? Sí, soy Jake. Fred. Jake Larson, de 27 años, ha mantenido la concesión de Honeypot durante los últimos dos años. Soy Parker. Hola, Parker. Soy Jake. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Y te reconozco. Sí, me alegro de verte. Qué alegría. Hola, Jake. ¿Cómo te va? Soy Danny. Gusto en conocerte. Igualmente, qué locura las moscas. Sí, son terribles. Bienvenidos a Honeypot. ¿Por qué lo llaman Honeypot? Por allá hay un agujero donde han sacado mil onzas de oro. ¿En serio? Sí, tal vez sepa más de geología que yo. El agujero Honeypot se ganó su nombre en 2008, cuando los prospectores con herramientas de mano desenterraron más de 32 onzas de oro. Dos años más tarde, mineros profesionales armados con dinamita y una excavadora ampliaron la mina y recuperaron 990 onzas de oro, equivalentes a 1.3 millones de dólares. Incluso ahora, el agujero Honeypot es el regalo que sigue dando. Aún tiene oro. Oh, vaya. Increíble. Este es parte del oro que encontré. Hay oro atascado en la pared de ahí abajo y se pueden ver las perforaciones. Sí. Ahí también hay oro. Vaya. Nunca he visto nada como esto. Básicamente, varios miles de onzas saldrán de esta área. Exacto. Ya iban mil onzas antes de que tuvieras la propiedad. Correcto, sí. Así que, ¿quieres vender este terreno? Sí, desafortunadamente debo venderlo. Tengo proyectos entre aquí y Southern Cross. Sí. Para volver a mi campo son 550 kilómetros. Me gustaría vendérselo a alguien a un precio razonable y mantener una regalía. ¿Qué es un precio razonable para ti? Ah, habría que negociarlo. Está bien, sí. ¿Puedo bajar ahí? Sí, pero cuidado, está resbaloso. No podría caer así. ¿Encontraste ese oro después de que lo explotaron? Claro. Aunque no hicieron un buen trabajo, pero dejaron mucho oro. Hmm. Increíble. En realidad, estoy muy intrigado con este terreno. Es muy diferente a lo que he visto en mi vida. ¿Te gustan las moscas? Es una locura. Eres como una cabra de monte. El Honeypot de Jake es una locura. Es la tercera vez que se explota y aún produce 3,5 gramos de oro por tonelada, lo que es muy bueno. Ya veremos qué pasa. ¿Y qué harás ahora? Vamos a extraer el oro fino. ¿Quieren venir a ver? Sí, hagámoslo. La concesión Honeypot de Jake es una mina de un millón de metros cuadrados e incluye una enorme pila de residuos del agujero del Honeypot. Aquí es donde Jake cree que está el dinero. Usando un método llamado lixiviación en betas, Jake planea extraer el oro fino restante con una tasa de recuperación del 90%. Gracias por ver el video.